Se acaba la papa Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaban las sandías, se acaban el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba A corrión para él, escúchalo Noel, calínalo papi Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, y la cosecha de mujeres, nunca se acaba, pero que nunca se acaban, se acabaran Nunca se acaba, y te lo digo cantando y tomando un mezcal Nunca se acaba Nunca se acaba, y la cosecha de mujeres